Este viernes el SENA de Barranca Bermeja se ha unido a la jornada de paro convocada por FECODE. Aquí en Barranca Bermeja no tenemos la mano de obra contratada para hacer que los aprendices tengan una calidad de formación. Hacen falta fichas, aquí no son cursos, son fichas. Las fichas hacen falta muchos instructores. Han habido ofertas cerradas de empresas que son personal que ya sabe lo que viene a hacer. Y toca decirles por favor váyanse a ver inglés toda esta semana porque el técnico no lo hemos podido contratar. La plata ya está girada desde Bogotá, ya hay contratos caminando, no sabemos por qué no está el 100% de la contratación. En otros centros de Santander ya está el 100%, aquí falta muchísimo, muchísimo. El personal sindicalizado ha expuesto las condiciones actuales del SENA en este distrito. Aquí el doctor Isidoro está diciéndonos que la mayoría de cosas están bien. La administración nos dice, las cosas están bien, vamos mejorando, estamos a punto de tener todo bajo control. Pero en mi condición de vicepresidente del sindicato, los aprendices se acercan a mí. Me dicen, profe, no tenemos instructor, no tenemos material de formación, el ambiente, la puerta hasta que se cae, etc. Entonces vemos que la brecha de información que da la administración versus la información que nos dan los aprendices, está lejana, está lejana. Más de mil aprendices no han entrado a sus aulas de clases en apoyo al magisterio en Barranca Bermeja.